Una gran realidad es que en los últimos años se ha hecho muy común conocer la identidad de futbolistas de raíces peruanas en el extranjero. En el pasado, no sé si lo recordarán, casi ni se hablaba del tema. Siempre dábamos por sentado que debían haber por el mundo algún futbolista que se podría haber nacionalizado por Perú. Pero casi nunca se les prestó importancia. Eso, felizmente, en los últimos años ha cambiado. Una de las grandes consignas de la nueva selección peruana, y algo que el propio Reynoso dijo cuando tomó el cargo, era que iban a salir a buscar talento. O sea, buscar futbolistas de raíces peruanas por el mundo, y ver cuáles son los más interesantes para intentar convencerlos de jugar por Perú. A lo largo de esa búsqueda se han encontrado un montón de jugadores. Lamentablemente, algunos nos rechazaron. Como Alexander Robertson del Manchester City, que se fue a jugar por Australia, o Mateo Pérez del Bayern Múnich, que se fue a jugar por Suecia. Pero también hay muchos otros que vamos a conocer hoy, que ya pueden jugar por Perú. Otros que ya lo han hecho, y otros que al menos no nos han rechazado. El primero del que hablaremos el día de hoy es un futbolista del cual ya hemos hablado en el pasado, ya lo conocemos en este canal. Solo que cuando hablamos de él, todavía no era peruano. Pero lo vimos como una alternativa. Ahora, ya se ha nacionalizado peruano, acaba de marcar dos goles con su equipo, y mucha gente le tiene fe para la Copa Libertadores. Franco Sanelato, extremo de Alianza Lima de 22 años. Paraguayo peruano. Ya sacó la nacionalidad. O sea, si en el próximo amistoso a Reynoso le da la gana, lo podría convocar. Lo interesante de Sanelato no solamente es el gran físico que tiene. Algunos tal vez recuerden que por el 2021 se hizo recontra famoso cuando después de marcar un gol, se sacó la camiseta y parecía que llevaba yendo 10 años al gimnasio. Sigue manteniendo un gran físico. Solo que ahora, lo más interesante que tiene es que es de los pocos extremos en Perú que tienen gol. Perú es una tierra de extremos. Formamos a un montón de gambeteadores, rapiditos, desequilibrantes, carritos chocones, pero muy pocos con gol. Y Sanelato se ha hecho un lugar en alianza a pesar de todas las estrellitas que se ficharon. Y algunos ya lo consideran incluso titular por encima de Brian Reina y que debería ser el titular en el primer partido de Copa Libertadores. Es una historia muy bonita la suya. Un chico que parecía que este inicio de año lo iba a tener súper complicado por la gran cantidad de competencia, pero a punta de goles se está haciendo un lugar. Ya puede ser convocado por Perú. Y con 22 años, tiene toda la carrera por delante. El siguiente jugador. Uno que, si bien todavía no ha jugado por Perú, ya está haciendo toda su documentación y hasta tiene pasaporte peruano. Andrés Aguilar. Un chico muy poco conocido. Tiene 17 años y es un mediocampista ofensivo. Un 10 casi. Juega en el Watford de Inglaterra en la categoría sub-18. Nació en Inglaterra, tiene nacionalidad española y tiene raíces peruanas. Además juega en la FA Youth Cup de Inglaterra con el Watford. Ha ido agarrando varios partidos, pero todavía no es tan conocido. Lo que sí levanta algo de ilusión con él, es que ha mostrado su clara intención de jugar por Perú. Ya han avanzado los papeles, tiene el pasaporte, y ha dicho que está muy deseoso de conocer el país, de venir de visita. Es un armador de juego. De haber tenido sus papeles, probablemente lo habrían convocado para el sudamericano sub-17. El siguiente. Un viejo conocido ya. Ryan Chávez Muñoz. Este chico saltó a la fama junto con Alexander Robertson. Por esa época, eran dos jugadores de raíces peruanas en Inglaterra. Y los dos se la pasaban tirando historias en Instagram con banderitas peruanas, y dando un montón de indirectas de que querían jugar con Perú. Bueno, todos saben lo que pasó con Robertson, que al final se fue a Australia y nos usó vilmente. Ryan Chávez Muñoz todavía no se ha decidido jugar por ninguna otra selección. Tiene 18 años, juega en el Southampton en las divisiones menores, tiene nacionalidad inglesa y es titular en su equipo. Desde que dijo que le interesaría jugar por Perú, no han habido más novedades de su caso. ¿Acaso se convertirá en otro Robertson y se irá a jugar por otro país? Aquí sí creo que es un poco más complicado. Robertson tenía varias alternativas para jugar, no solamente por Perú. También por Inglaterra, Escocia y hasta Australia. Ryan Chávez Muñoz solo podría jugar por Perú o por Inglaterra. Y de Inglaterra, no sé si lo llegarán a llamar algún día. Tal vez nos convirtamos en su peor es nada. Aunque claro, sería bueno que tome una decisión rápido. El siguiente jugador es Fabio Gruber. Un caso muy parecido al de Chávez Muñoz. Gruber tiene 20 años, tiene nacionalidad alemana y raíces peruanas. Es un defensa central de 1 metro 88 que ha marcado 4 goles esta temporada con la reserva del Augsburgo, de la Bundesliga. Es titular, es un defensa central con buen juego aéreo, sobre todo ofensivo, y que se está haciendo muy conocido por los torneos de divisiones menores en Alemania como un defensa que hace goles. Su madre es peruana, pero igual que Chávez Muñoz, todavía no ha hecho ningún papel para jugar con Perú. Pero su caso es muy parecido, porque Gruber solamente podría jugar por Alemania o por Perú si se decide hacer sus papeles. Y que lo convoquen para la selección alemana y que se haga una carrera allá, la verdad no sé si será algo muy probable, tomando en cuenta los prospectos de defensa central que ya tiene la selección alemana. Tal vez lo más realista para él sería darle una oportunidad a Perú. Pero veremos qué es lo que decide. Como que también debería empezar a apurarse. Siguiente, uno muy poco conocido y que está en la selección sub-17 de Perú. Felipe Chávez, 15 años, mediocampista ofensivo que juega en el Bayern Múnich sub-16. Otro futbolista alemán de raíces peruanas, pero que ya puede jugar por Perú. De hecho, cuando era más joven, estuvo en la sub-15 de la selección alemana. Es un típico mediocampista creativo, bastante bajito, mide un metro sesenta nada más. Y ya debutó con la sub-17 de Perú en un amistoso contra Ecuador. En este partido que acaba de pasar contra Bolivia, estuvo en la banca, pero no entró en ningún momento. En el siguiente partido tal vez le den una chance de entrar. Espero que sí, si no, ¿para qué lo convocaron? Este es el primer futbolista en toda la lista que ya ha jugado con Perú. Pero no es el único. Catriel Cabellos, de 18 años, es un jugador ya muy conocido por los peruanos. Al menos por los que siguen bastante a la selección. Es un mediocampista central argentino que se ha nacionalizado peruano por sus raíces. Está en Racing Club de Avellaneda. Hasta ya lo han convocado para el primer equipo. Ha compartido vestuario con Paolo Guerrero. Y cuando lo vimos jugar en la sub-20, personalmente me pareció de los mejores jugadores. Y si tuviera que hacer una lista de los proyectos de futbolistas peruanos para el futuro, Catriel Cabellos de lejos estaría en el top 3. Con 18 años, se hizo titular en la selección sub-20. Incluso Reynoso lo convocó para una lista secundaria de la selección mayor. Una prueba innegable de que en la federación le tienen una fe tremenda a Catriel. Hay quienes lo ven como un futuro relevo de Jotun. Juegan en la misma posición. Él también es un armador de juego. Y tiene mucha calidad con el balón. Pases cortos, pases largos, buena pegada a larga distancia. Es polifuncional. A veces ha jugado hasta de lateral izquierdo. Igual que Jotun, es por eso que muchos le tienen bastante fe. Porque uno de los futbolistas de la selección peruana que no tiene un relevo claro precisamente era Jotun. Y con Cabellos podríamos tener un proyecto interesante. El último, otro futbolista que ya ha jugado también con la selección peruana, es Juan Pedro Durán. Arquero de 16 años que está en el Cornellá de España. Español peruano. Estuvo 6 años en las canteras del Español y el año pasado llegó al Cornellá, que está en la tercera división. Él actualmente es el arquero titular de la Sub-17 de Perú. Jugó en el primer partido contra Bolivia. Y seguramente va a seguir jugando. Mide 1'82". Sus papeles se avanzaron bastante rápido. Su papá es español. Su mamá es peruana. Siempre tuvo grandes deseos de jugar con Perú. Y en los partidos amistosos y ahora en el sudamericano no parece haber tenido ningún problema para acoplarse al grupo. Además, con solo 16 años, todavía tiene muchas cosas por pulir. Puede mejorar bastante. Y si sigue su desarrollo, probablemente en el futuro lo veamos en la selección sub-20. Estos eran 7 futbolistas que creo que se merecían ser un poco más conocidos. Pero siempre recordemos algo. No necesariamente todo lo que se forma afuera tiene que ser mejor. Hay muchos casos donde esto va a salir bien. Así como hay otros donde no va a salir tan bien. El caso más claro de todos fue el de Benavente. Formado en el Real Madrid. Entrenado por Zidane. Y nunca se pudo acoplar a la selección peruana. Todos estos jugadores sí, son interesantes. También porque esto es algo que no se había hecho antes. Se podría decir que lo estamos popularizando recién ahora. Como lo de la Padula salió bien, ahora también queremos buscar más. Para captarlos antes. Y no como la Padula que lo vimos recién cuando ya tenía como 30 años. Y nos perdimos muchos años buenos de él. Me parece bien que en la selección quieran hacer esto. Porque como les dije en el video de Oliver Sone, que no lo hemos puesto aquí porque ya tiene un video propio para él. No perdemos nada con salir a buscar. Y si nos parecen interesantes, hacer el esfuerzo y darles una oportunidad. Quien sabe, por ahí encontramos a un jugadorazo. Y nos solucionamos la vida en alguna de las posiciones de la selección. Y si no funciona, no pasa nada. Se le dará la oportunidad a otro. Siempre ha sido así. Los jugadores van y vienen. Y ampliar el universo de futbolistas para una selección como Perú. Que no es que nos sobren las alternativas para convocar. Para mí siempre va a ser una buena decisión. Tampoco digo que la mitad de la selección tienen que ser sí o sí nacionalizados. Pero no está mal ampliar nuestra visión y conocer más de lo que hay allá afuera. Música ¡Suscríbete!